El más importante evento sobre emprendimiento, innovación y transferencia de tecnología se ha celebrado hoy simultáneamente en 13 sedes de toda España, una de ellas, la Universitat Politècnica de València. La ponencia principal del encuentro Global IMAS-T ha sido impartida por el periodista Iñaki Gabilondo desde la sede central y se ha retransmitido por streaming al resto de ciudades. En la UPV se ha celebrado una mesa redonda en la que se han dado a conocer diferentes casos de éxito de transferencia de tecnología. Las propias empresas han hablado de las lecciones aprendidas. Hemos aprendido a focalizar un poquito la problemática, a ser prácticos, centrar los problemas, definirlos claramente e ir no tirando la toalla, puesto que realmente había una parte muy importante de investigación y desarrollo, que había mucha prueba y error, prueba y error, prueba y error, y a veces, pues, un proceso tan largo hace que puedas retirarte del proyecto. Que hay que buscar, que no hay que dejarse influenciar por las experiencias anteriores, que hay que intentar persuadir a la universidad que adapte sus métodos a los métodos tradicionales y que hay que tener un poquito de paciencia. Durante el encuentro se ha celebrado también un debate en el que investigadores de la UPV han debatido sobre los retos a los que se enfrentan en la actualidad para hacer llegar su trabajo al sector productivo. Fernando Conesa, jefe del Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, la Innovación y la Transferencia de la UPV, ha hablado de la importancia de incorporar a los estudiantes en este proceso. Tenemos que incorporar algunas actuaciones diferentes y nuevas, que nos impliquen más en el proceso de llegar a la innovación en productos o procesos. Ya no es solamente investigar y poner la investigación a disposición, sino que vamos a tener que mirar qué tenemos que hacer con eso, cuál es todo el recorrido que hay que hacer hasta que eso llegue al mercado e implicar a los estudiantes con esto. El Holding Tecnológico EGAUS ha organizado esta cuarta edición de Global IMASTE, en la que han participado 120 expertos internacionales de reconocido prestigio e investigadores de 13 universidades y centros de investigación.